Lo que la televisión ofreció a 750 millones de personas como la boda del siglo cuando el príncipe Carlos se casó en 1981 con Lady Di, lejos estaba de ser idílica como muchos la veían. Pues, desde hace varias semanas, la pareja no se hablaba porque Diana sabía perfectamente que en su relación había una tercera en discordia, Camilla Parker Bowles. Lo que muchos se preguntarán es por qué Carlos de Gales no contrajo matrimonio con la persona que realmente amaba y evitaba el sufrimiento de Diana. La razón era que Camilla no cumplía con las exigencias de la corona para que pudiera convertirse en la esposa del futuro rey. La reina Isabel no podía permitir que su hijo se comprometiera con una mujer divorciada. Recordemos que Camilla Parker Bowles se había casado con el mayor Andrew Parker Bowles de quien se separó recién en 1995. Cabe destacar que no era la primera vez que la monarca actuaba de esa manera, anteriormente le bajó el pulgar a la boda de su hermana Margarita con el amor de su vida, Peter Tausend, quien antes se había unido en matrimonio con otra persona. El príncipe Carlos y la actual condesa de Chester se conocieron en 1970 en un partido de polo cuando ella estaba atravesando una crisis con su pareja. En ese momento, el heredero de la corona tenía 22 y ella a 23. Al poco tiempo, comenzaron un romance en secreto hasta que el palacio decidió enviar a Carlos ocho meses al Caribe como parte de su carrera en la marina. Algo que muchos expertos en monarquía británica aseguran que fue un plan de la reina y Mountbatten para separarlos. En aquella época, Camilla Parker Bowles regresó con su ex. En 1973, se casaron, tuvieron dos hijos, uno de los cuales es ahijado del príncipe Carlos. Tras 22 años de matrimonio, la pareja decidió divorciarse en 1995 cuando Carlos confesó que estaba en una relación amorosa con Camilla. Al año siguiente, Lady Di y el hijo de la reina Isabel se separaron, dejando abierta la posibilidad de que existiera una nueva boda real. Cuando la princesa Diana falleció en 1997 Carlos comenzó a mostrarse junto a la mujer que realmente amaba y, como era de esperarse, le llovieron las críticas. Recién en 2003 decidieron mudarse juntos a Clarence House donde actualmente residen. Pese a los esfuerzos de la familia real para que la gente aceptara a Camilla, el público no podía ocultar su antipatía hacia ella, pues muchos la culpaban de haber destruido el matrimonio del príncipe con Lady Di. Finalmente, en 2005, con la bendición de la reina, el heredero al trono se casó con Camilla, aunque la monarca no asistió a la boda. Desde entonces, la esposa del príncipe Carlos debía ser princesa de Gales, sin embargo, cuando se emitió el comunicado de su compromiso, el palacio de Buckingham decidió que el título que recibiría sería de duquesa de Cornualles para que se respetara la memoria de Diana. A partir de ese momento, la mujer de Carlos de Gales utiliza ese título en cualquier parte del mundo, excepto en Escocia donde se hace llamar duquesa de Rotesey. A su vez, ostenta el título de condesa de Chester el de duquesa de Edimburgo por derecho de matrimonio luego del fallecimiento del príncipe Felipe. Gracias por ver el video.